La propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aumentar el salario mínimo a $171 pesos no es descabellada ni causará inflación, afirmó Gonzalo Hernández Glicona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Hernández Glicona impartió la Conferencia Diagnóstico de Desarrollo Social en México, en el marco del Seminario de Pobreza, Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas 2018. En el evento indicó que el reto más grande en la actualidad es el ingreso laboral, recordó que ese recurso ha tenido vaivenes desde 1992. Vemos un ingreso de las familias que a veces, pero a veces baja mucho, y ese es el factor más importante de la pobreza. El Coneval ha dicho desde hace tiempo que el salario mínimo es muy bajo y vale la pena incrementarlo. Se hicieron esfuerzos para aumentarlo los últimos dos años, los cuales fueron un avance, esa idea de llegar a los $171 pesos nos parece que no es descabellada, que no traería un problema en materia laboral y no traería un problema de inflación, destacó. El segundo reto, mencionó Hernández Ligona, es que la calidad de los servicios de salud y educativos no han avanzado aunque mejoraron las coberturas. Dijo que lo importante es dar los datos como son, no como quisieran que fueran, porque solo así se pueden elaborar políticas que permitan impulsar el desarrollo social. Por ejemplo, indicó, el gobierno entrante recibirá un contexto mixto, porque entre 2012 y 2016 la pobreza aumentó casi en 100 mil personas, pero la pobreza extrema disminuyó. El funcionario dijo que el Coneval ha mantenido contacto con María Luisa Alvarez, designada secretaria de Desarrollo Social, y con representantes del gobierno entrante, a quienes les han entregado información sobre la situación actual y seguirán colaborando. ¡Gracias!